Hola a todos, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Yo soy Alejandra Salamanca. Quiero agradecerle al Festival Siembra Negro Pacífico por extenderme esta invitación. La verdad es que este festival es uno de los festivales más bonitos de toda Colombia a nivel de gastronomía, no sólo porque nos permite conocer esta gran diversidad de tradiciones gastronómicas, sino porque también se marca en este reconocimiento territorial que tienen las comunidades negras y que está relacionado con el uso sostenible de los recursos, la pesca artesanal y el conocimiento de plantas ancestrales para no solamente la alimentación saludable, sino también para sanar y curar el cuerpo. Entonces la verdad es que este es un sistema culinario muy interesante el que hay en Coquichocó, también porque funciona para que las comunidades entiendan que en su identidad y en su cultura radica también como una de las mayores riquezas. Es muy importante, por ejemplo, entender que esta gastronomía tan local, orgánica, se marca en el desarrollo territorial, del desarrollo sostenible, autónomo, que ha garantizado pues en cierta parte las visiones políticas que han tenido las comunidades negras sobre sus territorios y el uso de sus recursos para poder mantener viva su identidad, sus cosmologías y también sus diversos recursos para garantizar la alimentación. Bueno, hoy yo les quiero hablar sobre un aspecto muy particular de la comunidad de Coquichocó y es la creación, desarrollo, importancia cultural y gastronómica de Sotea. Sotea es un restaurante comunitario que emergió a través de este interés tan grande que tiene la comunidad de Coquichocó por la gastronomía y por el uso de sostenible de los recursos por esta gran diversidad de tradiciones que hay alrededor de la pesca artesanal como también de la agricultura y el nombre pues emerge a partir de reconocimiento de estas Soteas que son estas canoas elevadas para garantizar el uso constante de hierbas aromáticas y alimenticias en cada una de las familias. Esta tradición de las Soteas pues es un elemento pues simbólico y tradicional de casi todas las comunidades rurales del Chocó y también de una parte de Nariño y el Valle del Cauca. Entonces a partir de este símbolo de gastronomía local ancestral emerge este proyecto tan bonito que que ha sido Sotea. Antes de empezar quiero mostrarles los temas que vamos a hablar hoy. Siento que antes de hablar de Sotea es importante mostrarles el territorio, explicarles un poco sobre la comunidad de Coquichí y los procesos comunitarios que han ido construyendo esta comunidad durante más de 30 años. Sotea la verdad es que es uno de esos proyectos, pero además la comunidad ha venido estructurando durante mucho tiempo proyectos en relación al uso sostenible de los recursos. Luego pienso que es importante hablar las formas en las que en las que este proyecto se estructura a partir de los intereses locales de diseño y de creación comunitaria para un restaurante. Siento que eso es uno de los pilares más importantes de la configuración de Sotea. Entendiendo este proceso como un sistema de aprendizaje, digamos que esto ha recorrido mucho tiempo, aún seguimos en proceso, es un programa nuevo sobre gastronomía en Colombia y también en el mundo. Y eso por un lado nos ha permitido imaginar lo que puede ser este proyecto, co-crear, establecer nuevas formas y visiones asociativas alrededor de la gastronomía. Pero asimismo ha sido un proyecto de pruebas, de fallas, de seguir aprendiendo y construyendo un modelo más incluyente, un modelo que respete las tradiciones, un modelo que permita que las comunidades, además de garantizar el uso sostenible los recursos, puedan obtener también un incentivo económico para sus familias, como también para fortalecer y garantizar esas cosas que aún faltan por cubrir en el Chocó, que son pues... El Pacífico, podría decirse, emerge potencialmente como un territorio de avanzada para la transición a modelos de vida donde los humanos y la tierra puedan finalmente coexistir de formas mutuamente enriquecedoras. Arturo Escobar Territorialidad El territorio de Coquí fue principalmente llamado de esta forma por los indígenas en Vera, que fueron los primeros habitantes de esta región, para establecer la conexión que existe entre la tierra y el océano. De hecho, casi todas las poblaciones en esta zona del Chocó, que están cerca al mar, terminan en I, y todas las poblaciones que están cerca al río, terminan en O, como pueden observar el río Baudó o otras comunidades, la costa chocuana, como Panguí, Joví, Aruzí y Nukí. El corregimiento de Coquí está habitado por alrededor de 120 personas, digamos que este número varía dependiendo de las temporadas del año, y está principalmente habitado por las comunidades que se autodenominan como negras en un 90% y en un 10% por comunidades en Vera, uníanas en Vera, que pasan pues temporadas ocasionales en el territorio y el resto de tiempo habitan también la selva. El paisaje de Coquí es complejo, mutable y fértil. Todo en este territorio está en constante movimiento. El río, el manglar, el océano y la selva generan sus propios ciclos de regeneración. Y pues esto está combinado también con las actividades humanas de pesca, agricultura, recolección y gastronomía. Entonces, asimismo, las actividades de la selva y las actividades humanas están mediadas por una de las pluviometrías más altas en el mundo, pues que tiene el Chocó, y también por esa característica del Chocó biogeográfico, que pues es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Vale decir que esta parte del Pacífico es una parte muy importante para la diversidad del planeta Tierra, y pues hace parte del Golfo de Tribugá, que es catalogado como uno de los hotspots de naturaleza para la protección marina y de las especies de tierra. Y esto fue desarrollado principalmente por Mission Blue en el 2019, y ha sido muy importante para garantizar la protección de los ecosistemas de ese territorio. Este territorio es tan importante para las comunidades porque en esta parte del Chocó no hay una división entre humanos y naturaleza, sino que en su visión ontológica, el agua, como lo es la selva, y los seres humanos hacen parte de un mismo sistema cosmológico. Entonces, por ejemplo, podemos observar que muchas actividades en estos corregimientos son reflejo de la naturaleza, y el tiempo pues es creado a partir y seguido a partir del cambio que hay en las mareas que se transforma cada seis horas. Entonces, el paisaje es mutable y el paisaje determina las formas en las que las comunidades interactúan con ese territorio que está muy influenciado por la puja y la quiebra y por este cambio que transforma el territorio cada seis horas. Me parece muy bonito, por ejemplo, en una entrevista que le hice a Smith Palencia, que es un hombre muy interesante de la comunidad de Coquí, que se autodenomina a sí mismo como pescador y agricultor. él describe esta interacción con el territorio como una danza, una danza que se establece entre humanos y naturaleza, y que con un ritmo específico usted se puede convertir en un gran bailador. Si usted es un buen bailador, entonces su pareja está feliz, y él usa esta metáfora de la pareja como la naturaleza, y si su pareja está feliz, entonces usted va a tener comida deliciosa en su mesa. Entonces, para observar estos fenómenos naturales del medio ambiente, que también están muy relacionados con las cosmologías, los coquiseños utilizan sistemas de chagra y soteas, que ya les había comentado anteriormente, para producir frutas, vegetales, hierbas, también para hacer uso responsable de los recursos marítimos, y obtener pescado, crustáceos, moluscos, y esto como para tener acceso constante a alimentos orgánicos durante todo el año. Bueno, espero que todos estén en este momento siguiendo la presentación. Quiero seguir hablando específicamente sobre sotea, nos movemos al segundo punto, que es sobre el diseño, construcción, y puesta en escena de este modelo de gastronomía comunitaria, que también incorpora dentro de su estructura, el centro de producción de aceite de coco. Entonces, acompáñenme a seguir este proceso. Bueno, como saben, este proyecto no ha sido un proyecto a corto plazo, sino que por el contrario ha durado bastantes años, y esto nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar de la mano de la comunidad cada uno de los ejes de este proyecto. Entonces, pues primero hicimos un análisis con la comunidad sobre los distintos recursos, las formas en las que la comunidad construye tradiciones, tradicionalmente, el análisis de la gastronomía, las formas de agricultura, que pues ya les conté anteriormente de manera resumida. Y luego nosotros pasamos a esta fase tan interesante que fue el diseño, ¿no? Y que la denominamos como imaginando sotea, será lo que soñemos. Entonces, esta etapa duró alrededor de cuatro meses y exploramos el territorio y sus oportunidades desde diversas perspectivas. Digamos que contamos con un apoyo muy interesante porque teníamos un equipo interdisciplinar, pues yo como antropóloga, pero también estuvo estudio altiplano en el análisis de arquitectura, estuvo Victoria Natural haciendo esta visión de toda la botánica y el uso orgánico de estos productos. Y a través de eso, de esa simbiosis entre la arquitectura, la biología, las ciencias sociales y la gastronomía, la gastronomía con diversos talleres que se hicieron desde Funleo, con la participación de Leonor Espinosa, empezamos a soñar lo que queríamos construir. Entonces, este trabajo en conjunto permitió que los distintos líderes comunitarios se enfocaran en aquellas cosas por las que más sentían pasión, pues lo cual trajo un diálogo fluido con la mayoría de las personas de la comunidad. En este camino, por ejemplo, ideamos una estrategia que se llamó Victorias Tempranas, porque siendo un proyecto tan largo en el tiempo, necesitábamos activar y mostrar que estábamos listos para hacer cosas. Entonces, mejoramos aspectos que se veían fortalecer en el corregimiento, por ejemplo, se logró hacer un laboratorio de pintura, trabajamos también con distintos hombres de la comunidad para arreglar la fachada del puesto de salud y también la iglesia. Entonces, fue también una forma de involucrar a toda la comunidad en este proceso y pues este proceso parte de un sentido no intervencionista, sino que pues tratamos en todo momento que la comunidad buscara sus formas de trabajo y estableciera los puntos que ellos mismos querían trabajar. Entonces, algo muy interesante de este proceso es que y que todos lo sentimos que el conocimiento de todos es válido y que este conocimiento ancestral es muy importante, que no es innecesario ir a la universidad para ser un experto en algo. y ahí pues muchas personas de la comunidad se dieron cuenta que pues son expertas en construcción local, expertas en gastronomía, expertas en agricultura y eso es muy importante para para la protección de los saberes tradicionales de las comunidades. Bueno, la segunda parte pues fue ya el proceso de construcción. Primero pues nos tocó limpiar todo el terreno y a partir de eso pues también empezamos estos procesos de recolección de materiales para la construcción. Muchas familias empezaron a recolectar y a donar desde arena hasta madera hasta transporte. O sea, en verdad que fue un trabajo en el que pues toda la comunidad se involucró mucho y nos tomó mucho tiempo porque pues este es es un lugar en el que llueve demasiado y entonces pues todos los ciclos de secado de madera de endulzar la tierra para para remover toda la sal todo esto tomó mucho tiempo pero el resultado fue muy bonito son dos edificaciones muy interesantes que es el restaurante y que cuenta con un invernadero que pues todavía es un centro que debemos explorar más pero es un espacio sobre la para la investigación de diversas especies que hay ahí que hay ahí en la región a la par de la construcción de restaurante empezamos a desarrollar nuestro modelo de negocio para esto fue muy importante el apoyo que brindó Choco Emprende y desarrollamos un modelo de economía comunitaria desde este restaurante comunitario pues buscando que el trabajo estuviera enfocado al disfrute de la vida desde el bienestar y a la protección del medio ambiente así mismo luego de esto pues ya empezamos a operar y ahí pues las mujeres empezaron a desplegar todos estos saberes tradicionales que pues a través de muchos de los laboratorios que se han hecho a través del festival Siembra Negra Pacífico más las actividades de azotea pues terminaron en este gran repertorio de unos platos maravillosos pues porque las mujeres de Coquí son artesanas maestras y grandes transformadores del alimento también herederas del conocimiento tradicional que ha traspasado de generación en generación y esto pues contiene una información muy importante también de la identidad negra y es un espacio determinante en la vida cotidiana entonces esto se relaciona con la capacidad material y espiritual que adquieren los ingredientes desde la cocción para poder concederle al cuerpo los beneficios que van desde la fertilidad hasta la cura de las enfermedades y bueno los encuentros alrededor del fogón no se permitieron soñar que era posible construir un espacio comunitario desde la cocina en la que toda participación fuera valiosa creo que esto es una de las cosas más importantes que tiene SOTEA bueno muchas gracias a todos los que han seguido esta presentación quiero concluir diciendo que es importante que todos los colombianos apoyemos estos procesos comunitarios y asociativos si es cierto que es difícil acceder y viajar a estas comunidades hay muchas formas en las que podemos integrarnos a realizar el apoyo y seguimiento de estos procesos entonces pues primero como consumidores pueden por ejemplo hacer la compra del aceite orgánico que produce la comunidad como también del arroz así mismo la comunidad está desarrollando muchísimas muestras artesanales que también se pueden conseguir a través de casamúcura pueden mirar nuestro aceite orgánico a través del instagram de SOTEA pero también por ejemplo si ustedes son grandes conocedores de formas de agricultura si piensan que hay algún producto o una forma que podamos integrar en la comunidad para generar más desarrollo económico bienvenidos está SOTEA está abierta para hacer estos intercambios está pensado como una escuela una escuela de intercambios de interacción la comunidad está muy abierta a recibirlos a que vayan y conozcan a que descubran nuevas especies a que entablemos nuevas formas de entender nuestra diversidad y de hacer uso sostenible y responsable de nuestros recursos muchas gracias a todos y espero verlos prontos en Coquí y y y y y y y y Gracias por ver el video.